Hola de nuevo compañero, he estado reflexionando estos días pasados y demás y me doy cuenta de la gran cantidad de productos que tenemos hoy en el mercado para nuestros pájaros, pero recordando lo que eran tiempos en los cuales recuerdo cuando mi padre cogía lo que era solamente en el campo, algunos aramagos, algún diente de león, algunas serrajitas, traía también lo que era algo de hierba cana, los almiones, una serie de plantas del campo que simplemente recuerdo en aquellos tiempos en los cuales simplemente tenían un simple jirguerito, un pajarito metido en una jaula y su alimentación no era más que un poquito de arpiches con mucha variedad de plantas del campo. Pero quiero recordar que antiguamente recuerdo un vecino que tenía, que era una persona mayor que le encantaba lo que era tener siempre algún jirguerito metido en una jaula, pero yo ya en aquellos años en los que era un niño, claro me encantaba, yo veía aquel pajarito dentro de la jaula y me parecía algo maravilloso, pero claro después fueron pasando los años, fuimos aprendiendo y yo observaba que recuerdo en las jaulas del pajarito, las S, llegaban casi prácticamente a la altura del palo, porque en aquellos entonces no se tenía el cuidado que se tiene hoy en día con los animales o quizás por el trabajo tan duro que era el campo y la labor de los hombres y mujeres de aquella época, pues no podían dedicarle al tiempo que hoy en día le dedicamos nosotros a nuestros pájaros. Lo que sí saco de todo aquello que recuerdo perfectamente que aquellos pájaros pasaban años y años y la salud era impecable de aquellos pájaros, aquellos pájaros no enfermaban, pasaban los años y años y morían con muchísimos años ya de viejo y volvían a meter otro en la jaulita y más de lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día metemos un jirguero o un pajarito en la jaula y pocos días después está muerto. Tiene cocidio, megabacteria y infinidad de enfermedades que parece que son todas nuevas. No había la cantidad de productos que tenemos hoy en día al alcance de la mano y que tenemos productos muy específicos para todos los pájaros y hasta por especies. Si para silvestres, si para insectivos, lo tenemos absolutamente de todo. Pero creo que nuestros mayores tenían algo que nosotros no tenemos. Tenían la naturaleza. Los sacaban todos de la naturaleza. ¿Por qué tenían aquellos pájaros esa inmunidad tan fuerte que hoy en día tenemos pájaros muy delicados que se mueren con un suspiro? Creo que deberíamos de aprender y aprenderíamos mucho si mirásemos hacia atrás. Ellos solo utilizaban lo que tenían al alcance de la mano que era la naturaleza, donde tenemos todo tipo de medicamentos, todo natural y sin manipulación de ningún tipo por el hombre. Al mismo tiempo creo que tenemos todavía mucho que aprender de nuestros mayores porque hoy en 2021 no somos capaces de tener los animales como lo tenían en antaño, que eran pájaros fuertes, robustos y hoy en día se nos mueren con nada. Pero creo que es porque de alguna manera hemos alterado lo que es la alimentación de miles de años que tienen los pájaros en la naturaleza y el hombre llegamos y pensamos que con cuatro productos que nosotros manipulamos y comercializamos pues conseguimos que los pájaros tengan más salud que lo que lo antiguo, que lo natural. Acompañarme en este pequeño vídeo que creo que os va a gustar y al menos intentaré dentro de mis posibilidades de poner mi granito de arena para que todos juntos podamos aprender. Acompañarme. Acompañarme. Son numerosas las plantas que podemos dar a nuestros pájaros, como la pamplina, el almirón, el jaramago, blanco o amarillo o rabaniza. Y la serraja, como no, una de quizás de las plantas que más conocía yo en mi niñez y que daba a mis hirgueritos, verdecillos y verderones. Suelo quitar algunas de las flores más secas de las plantas que traigo y sembrarlas en las macetas para que les sirvan a los pájaros de alimento. Suelo utilizar lo que son pinzas de la ropa a la hora de colocar lo que son las plantas que traigo porque considero que me resulta más fácil, la verdad. Creo que el hecho de levantar una puertecita y coger el afiler me resulta cómodo. En la voladera, la verdad que es una alegría para la vista poder ver estos maravillosos pájaros comiendo, cantando y con sus rituales de cortejo que nunca te dejan indiferente y aprendemos bastante, la verdad. Considero que el lenguaje corporal de nuestros pajaritos es una de las cosas que nos ayudan más a poderlos entender y a entender su naturaleza. Son muchas las tardes en las cuales me tomo un café y la verdad que se me hace muy corto, muy corto porque sinceramente son ratos que uno te quieres quedar ahí y que no pase el tiempo. Creo que los armiones está entre una de las plantas favoritas de los hirgueros. Llego a esta conclusión porque cuando tenemos en la voladera tanta variedad de plantas notamos cuando los pájaros tienen más inclinación por una planta que por otra. Lo mismo ocurre con lo que son las rabanizas, tanto la blanca como la amarilla o el diente de león que es una que también les gusta bastante y evidentemente no podemos dejar atrás lo que es la pamplina. Quizá una de las plantas que les gusta, les gusta con delirio y embuchan a las crías que es impresionante. Sacan crías para adelante solamente que con un poquito de pamplina y poco más. La verdad no necesitan mucho más. Cuando le damos plantas del campo notamos que los pájaros se suben, suben y se crían solos y sin ningún tipo de problema. Sobre todo se nota que las plantas del campo tienen la cura, la cura para que estén sanos nuestros pájaros. Bueno compañeros, espero que este vídeo os haya parecido ameno, que os guste. Si os gusta activar la campanita, darle like y espero en un próximo vídeo haceros algo que os guste. No he querido entrar en detalles sobre las cualidades y beneficios que nos aportan cada una de las plantas, tanto minerales como vitaminas, porque creo que hay muchos compañeros que ya esa información la explican perfectamente en otros canales. Pues hasta aquí todo compañeros, espero que os haya gustado y hasta un próximo vídeo.